Bueno gente, vamos a hacer un video de cazando afortunadas Cazando cazafortunas Cazando interesadas, ¿no papu? Cazando interesadas Cazando interesadas Cazando interesadas Bueno chicos, el día de hoy es un día especial No, no es un video cazando cazafortunas Ni buscando interesadas Pero es un día importante Tanto como para mí Como para otra persona en especial A esa persona la conozco desde hace unos 12 años, la verdad Y wow La verdad es que estos dos Bueno, estos últimos años de relación Que he tenido con ella Y no, no tenemos lógicamente 14 años Porque hubiéramos estado desde que teníamos 7 años Nos conocemos desde que teníamos 8 años A 9 años aproximadamente Y la verdad que Esta persona que tuvimos años se portó muy bien conmigo Ha sido una persona que se merece todo esto Que estoy haciendo un esfuerzo por el día Y la verdad es que te espero Que te gusten todo esto Y me llamo todo esto Para que me has hecho feliz Cazando contigo Y además Te amo demasiado Y sí chicos No sé cuántas personas estén viendo esto Este canal lo quería enamorar Para Dar nuestras experiencias Y dejar registrada en algún lugar La verdad es que cada experiencia que hemos subido Solamente Hemos tenido una que hemos subido El resto no hemos podido editar Por lo que no hemos tenido tiempo Y hemos estado full de los estudios Los dos Y he estado súper concentrada Con los estudios Y la verdad es que Esto es un agradecimiento Porque ella se esforza Y nos lleva a las cosas que hacen Tanto como para hacer las físicas de su Tanto como para hacer las físicas de su Tanto como para hacer las físicas de su Porque pensé que iba a ser algo más sencillo Vamos a experimentarle Ya no hay nada Iba a sacar el corcho No hay corcho Está que estafado ¿Ahí está bien? Sí Este es para mí Y este es para mí Por tus 20 años Y por años de regresión Este es nuestro segundo video Que aún no subieron 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 Ah, el tercer video, ¿no? El primero es de Lunauma No, el primero es de... ¿Cómo se llama esto? La Gran Javía Y el segundo es el de Paracas Aunque en realidad fuimos al revés Primero fuimos a Paracas y la Gran Javía Como le hemos dicho Hemos estado bastante ocupados Con los estudios Y no hemos podido estar subiendo videos Y con el trabajo también, ¿no? Entonces, ella se ha dedicado mucho tiempo En los estudios Y aparte también Cuando era mis cumpleaños Ella se tomaba demasiado el tiempo Para prepararlo muy bien A pesar de que a mí no me gustaban No me gustaban demasiado mis cumpleaños Nunca se celebraba yo mis cumpleaños Pero gracias a ella Siento que si ahora ya no celebra mis cumpleaños Yo no voy a hacer lo mismo Bueno gente, ya llegamos al Rustica acá de O Y vamos a ver qué es lo que hay de comer Siguen con el espíritu mundialista A pesar de haber sido eliminados Ese es mi Perú Ese es mi Perú No me gustaban 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 un mes, este, me quitaba su celular, porque yo normalmente no es que vea cada rato su celular, pero ya, es que yo le daba mi celular porque no tengo nada que escuchar y ella, no sé, a veces no tiene datos y yo le daba mi celular porque quería ver videos de YouTube, por mí normal, entonces ella tenía la costumbre de tener mi huella digital, su huella digital registrada en mi celular, así que yo no tenía ningún problema. Así hablando. Ya bueno, la cosa es que normalmente yo le pido su celular para lo que dijo Axel o también para jugar en su celular para, alguna vez en mi celular estaba descargado, y entonces, este, él hace un mes, a Ravi no me dejaba ver su celular, me lo quitaba y decía que raro, de repente me está engañando y no quiere que vea ese mensaje, no mentira. No, ya te había explicado ya. Sí, ya me había explicado, pero igual me mataba la curiosidad. Claro. Ya, pero este, no llegué a ver su celular, no llegué a revisar nada y no, en realidad ha sido una muy buena sorpresa porque no me imaginaba, ni por acá. Ok, chicos, yo he pedido un fettuccini a la no sé qué cosa que tiene, langostinos y, ¿qué más tenía? Con salsa blanca creo que pidió. Y, Erika, ¿no? Ha pedido su costillar con papitas. Ella, muy saludable, siempre pide esto. Están confundidos. Costillas de de abril. Sí, ahora sí hace frío. ¿Qué tal, chicos? Ya salimos del pequeño restaurante. Y, ¿qué tal estuvo? ¿Qué comida? Ha sido muy rico, a pesar de que los platos eran chiquitos, no llenó bien rápido. O sea, el plato era chiquito, pero, no sé. ¿Tenía mucho fondo? Tenía mucho fondo, no sé, pero ha llenado bastante, o sea, casi casi no me lo acabo. Yo soy de acabarme los dos platos y pedí una más. Se han quedado dormido. Se han quedado dormido, vamos a traldearlo a sacarlo, chicos. Y, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tal te ha gustado todo? Si te ha gustado. Me quedaba muy sorprendida, o sea, ahorita no lo puedo creer. Ha estado muy bonito. No lo esperaba de él, en realidad. Para mí, él no era de hacer estas cosas. Pero yo creo que sí. O que me ama mucho, no sé. Pero muchas gracias. Sí soy de hacer cosas así, solo que no... Pero, o sea, sí hace cosas bonitas, pero no es demasiado antito. Simplemente es personal entre los dos, nada más. Pero esto sí, venía a hacer cosas así. Es que fue esas cosas. Me la decía que la gente no pensaba que lo iba a hacer. ¡Suscríbete al canal! So you're giving away And you're living today How many times you live this town Cause you're angry with me Cause you're being afraid So ¿Qué piensas, chicos? Yo les hago Chao, chicos Gracias por ver Y espero que les haya gustado este video Y ese bonito momento que hemos pasado Gracias por ver el video